Hola amigos que tal están bienvenidos a un nuevo vídeo de claustrofobia En el vídeo anterior jugamos un poco con el arquero Y ahora vamos a tener otra nueva clase Que va a ser El Warlock El Warlock como dije en la introducción Era el más complicadillo Para muchos, pero para mi es uno de los más sencillos Aunque tiene el comienzo un poco complicado Es la verdad, el comienzo es un poco difícil Pero A ver que va jugando Pues se va Van siguiendo buenos Buenos runs Empezamos con una espada mal Empezamos mal A ver Lo malo de El Warlock Es que Como digo al principio Lo pasa un poco Porque el daño El daño a melee Es un poco mierda Entonces te gasta mucho maná Entonces Estamos muy jodidos Mira ahora aquí Al principio Como digo Os vais a volver un poquillo Pero es que Si no No avanzamos Lo bueno que tiene es que Cuando tengamos la suficiente habilidad O tengamos Tengamos buen equipamiento Mataremos a los vichos Sin Sin Estar Cuerpo a cuerpo Simplemente Lo envenenaremos Y ya está A ver esta poción que hace Me muere de hambre Me cago en la leche Pues esto No contaba yo con ello Así que ahora Vamos a tener un poco crudo Porque no vamos a regenerar vida ni nada A ver Esta va a huelos Va adentro Ahora lo tenemos crudo Ah amigo mío A ver En uno En tres Lo dejamos ahí En plan Ay que me muero Vamos por atrás Esto es lo que os digo Puede resultar un poco Collazo Pero Es lo mejor Así que eso es lo que vamos a hacer Ahora no Por lo menos un golpe Nos vamos a comer Veamos que lo podemos matar Nos damos la vuelta Y Mitigamos todo el daño posible Haciendo eso Necesito Un poco de alimento Es que Lo he subado No debería de tomarme Las pociones Así tan agar No sé Me dedique este rumbo Así un poco Necesito alimento Me tomo la blue Me ha puesto muy invisible Con lo mismo De suerte Y encuentro la de La de que me pone Wellfit el tiro Pero no Ha habido suerte Uh Ahora la trampa Es muy peligrosa Vamos que Me voy a morir ahora Como me encuentre otra Me quedan 5 puntos de vida Ahora que nos regeneramos Uff A ver Nos regeneramos Hay otro aquí Me cago Hay que salir por patillas Así que hice Como se pueda Vamos a intentar Emenerarlo Vamos yendo Poco a poco Vale Ya se lo hemos matado Haciéndole a las chiquiñuelas Del poder Uff A este no me lo esperaba Como cuando lo melenamos También le También le También le También le tuneamos Bien Pues lo hacemos Lo tuneamos Y nos vamos así Como el que no quiero La cosita Madre mía Como la que se iría En un momento Todo por tomarme La poción A otro aquí Esto lo vamos a dar Desde aquí ya Que las ratas Son por culeras Pero Son fáciles de matar Lo malo es que aquí Hay muchas trampas En este tipo de mapas En esta configuración de mapas Perdón Lo hacemos así Y nos vamos a matar Para los mentiros Poco a poquito Lo mismo nos ha agarrado Por detrás No, he visto los números Por ahí Vale Vale Creo que he muerto Porque ahora Me voy a poner a este lado Y me va a matar Uff Casi Casi Me ha dejado A dos de vida Madre mía Necesito Alimento Necesito Alimento Cospiro Que igual Más ratas Estaba aquí Pues hay casi más A ver Esto para dentro Ah Todavía no puedo Bueno Necesito O por lo menos Soy de nivel Pero Con la poca experiencia Que tengo No voy a subir de nivel Ahora Instantáneamente Por elaborar antes Por esto necesito Oso de inteligencia Ah Tengo oso de inteligencia Porque no puedo ponérmelo Ah ya Pues no sé Se habría ciclado Un momento Uff A ver Estoy que hacerlo bien Interesante Oh carne Ah Mierda Mierda Hay que salir Por patillas Así Me estoy quedando Sin maná Así que Hay que intentar Bien Hay que intentar Hacer lo que hemos hecho Nos ponemos esto Que nos va a dar daño De veneno Y eso pues Bola Ya tengo comida Así que regeneraré vida Según me vaya moviendo Lo importante ahora Es no cagarla No cagarla mucho No hacer estas cosas Que hago yo De abrir las puertas Porque si No como el que no quiero La cosilla Así Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y subimos de nivel Perfecto Ya nos vamos recuperando Poquito a poquito Hay que subir Como este Un punto La constitución Por ahora Un punto Y todo lo demás Lo vamos a subir A la inteligencia ¿Por qué soy eso ahora? Porque como no me estoy Contrando nada Que me suba A esos atributos Aparte de lo que Llevo ya Me lo voy a poner yo Manualmente Porque como veis Nos queda Oh que alegría Como veis Nos hemos quedado Sin maná Y eso Pronto Y bueno A ver Lo malo es que aquí Hay muchas cosas Pero No tengo suficiente dinero Para esto si Esto además Nos da Máximo maná Dos de inteligencia Dos de construcción Dos de inteligencia Creo que lo suyo sería Pillarse Oh O este Páculo Del poder Que hará Que todas las cosas buenas Se convierten En cosas aún más buenas Nunca hacer lo que se ha tenido De comprar Daño En vez de defensa Pero Es que Lo siento chavales Esto hay que hacerlo Hay que hacerlo así Porque Hay que hacerlo así Aquí De esto del poder Y lo mato Por eso hay que hacerlo Bueno y como veis Hemos sobrevivido Con este personaje A uno de vida Eso no lo hacéis Con ningún personaje Os lo digo yo Ya No lo hacéis Con ningún personaje Y eso es para subir ya Bueno para bajar Al siguiente nivel Voy a meter aquí Un Washingtonite Me las metí ¿O no? Te has quedado a gusto Solo Esto lo vendemos Yo creo que Antes de que terminemos Este mapa Podemos comprarnos Alguna parte De otra armadura Por aquí Seguro A ver Aquí Uh hay dos ¿No? No pasa nada No se ha ido a los dos Ahí 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 Uh aquí Otro gitanillo Cuidadito así Indecorar Claro No sé Claro No sé Creo que con golpe No pasa nada tampoco Necesitaría Urgentemente Un poquillo De lo que viene a haber Siento Oh mierda No se ve que estaba ahí Otro Si no hubiera lanzado El hechizo Mejor Necesitaría comida Ya necesito comida Porque ya Ya digo yo Ya me voy a quedar Sin comida Pero que por aquí Aquí hay No lo comemos Es bueno Tener siempre La barra de comida llena Pero Si no hay comida Pues no hay comida Para estos momentos Siempre es bueno Ponerse el punto De Glutonis Pero nunca tendremos El well feed Pero bueno Más caminita Otra llavecilla A ver por aquí Que hay Un transporte Acá Yo siempre la rompo Porque es que Puedes encontrar algo Nunca hay nada malo Puede haber una trampa Pero la coger Y la quitas Y ya está Totalmente Vale Mato eso Perfecto Lo mato Perfecto Ahora no Oh Otra de esto Madre mía Creo que la voy a tomar Ahora No ha pasado nada Vale Perfecto Esto lo vendo Y aquí hay más cosas Más cosas maravillosas Ahorita Más mala que la mía Bien Eso me gusta Poción de invisibilidad Esta poción ¿Qué hace? Ah Esta me hace que Todo me sepa mal O sea Evita todo Y esto es bueno Es una inteligencia Más oso a la vida Pero Vamos a seguir Explorando Porque tampoco es una mejora Así muy alta Y Tengo un 512 de dinero Que quizás en otra tienda Pues Consiga más Como ya he explorado Todo esto Vamos No Bueno Todo lo Me falta Esa habitación que hay La voy a abrir Como la idea que me queda Y Bueno Más alimento Vale El juego me ha suministrado Lo que necesitaba Que el alimento Estamos en el mapa Por aquí Para subir Bueno Para bajar Es por aquí Lo veo que no me ha pita Ah Esto se ha caído aquí Esto es mío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha caído? Bueno Yo no No lo habré visto Aquí vamos Una poción de invisibilidad No voy Podio Voy al fin Vale Ya lo sabemos Esto lo primero Lo bueno que tenemos que hacer aquí Es Darle a esto Que se quede Yo ahora aquí Me voy a cerrar Un poco así Como que no tiene la escota Intentar cargármelo De un golpe Vale Vale Perfecto Lo que intento Es siempre hacer El máximo daño posible Intentando gastar Lo máximo posible Aunque Todavía me falta Un poco de práctica Pero bueno Cogemos Lo mismo de nivel Todo inteligencia Todo inteligencia Todo Siempre Así a mí No me he ido a jugar Con el cual ¿Ve? Otros personajes ya Habéis visto Que me va como el culo Ahí De regadito De regadito Perfecto Haciendo esas cosas Lo que intentamos es Que no nos ha causado Un daño A ver Por ahora Vamos bien De maná No estamos Eseando en falta El maná Pero cuando encontremos Más enemigos cerca Mira Este es un Elite Squishy O sea Que diga Es un enemigo El Básicamente Así que Hay que tener cuidado Porque pega más rápido Tiene que pegar más fuerte Pero como digo Con el Warlock Con mi método de Warlock De ser un cagado Pues vamos así Como que no quiere la cosa Mierda Hay otro ahí Pues vamos así Como que no quiere la cosa Y vamos Matando a la gente Tengo que pirarme de aquí Porque es que si no Necesito que se juegan a rango Para poder Aunque sea Darle Vale con el Venero Vale con el Esto sí que se Como se llame Mira otro enemigo De estos verdes Que pasa aquí Meto eso Y ahora hay que pirarse Pero ya Porque es que Te matan Como me pongo aquí Uno ha muerto Por lo menos uno ha muerto A este le puedo meter Le meto Un cifre punto Mato Si perfecto Vale Ponemos eso Cuidado aquí Que ahora hay trampas Este es más bueno Que lo que tengo yo Si Nada Para adentro Es bueno Para adentro Es malo Para venderlo Easy peasy Vale Nos han sangrado Ahora bien Esos son casi Los más peligrosos Los que te sangran Porque parece que Cuando te das cuenta Como no hay No sé Al Melo yo No me hago No me hago como yo Pero es todo lo que Tengo un DPS Constante Como puede ser El juego también El burning damage También es Joder Me parece que no Pero estaba quitando vida Estaba quitando vida Y al final No te mata Esto es bueno Mejor que el mío Es mejor que el mío Es mejor que el mío La más inteligencia Más uno de huido Más uno de máxima vida Bueno El DPS Lo tiene todo concentrado En un Otro enemigo De estos Este cuidado Porque nos va a meter La mierda esta Intentar hacer tiempo Cogernos por aquí Es que como estaba ahí metido Pues no podía Irme a ningún lado Tienen algo Me meto esto Lo matamos Poquito a poco El juego este Y más con el Warlock Que es de ir así Poquito a poco Con todos los personajes En realidad Pero yo con el Warlock Lo tengo El toque yo cogido Con el Warlock Y juego con Más paciencia Con los personajes Voy un poco más a lo loco No sé por qué Pero Me pasa esto A ver ¿Qué hay por aquí? Ya Esto lo tengo aquí nuevo Más uno A ver Me quita constitución Pero bueno Me da más defensa Así que No lo que tengo puesto Esto es buena cosa Que está en verinar Así que pongo el buffo De Welf Creo que viene mal Esto es este Esto para ese Esto para el otro Y creo que los mato los dos Aquí también te mato Sí, también te mato Perfecto Como tengamos suficiente Wisp Aquí hay un Goblin de estos Que te Te va robando las cosas Te quita el oro y eso Ya, nos matamos Así, ya está Muérase Ya, nos ha quitado Eso Después Lo que ha pasado ahora Es que te salen unos enemigos Así, invisibles Después te salen así Pero De los tosos Vamos Y te peden Unas hostias Vamos a venir ¿De dónde te ha venido? Tú Salí Que te vi Eh, yo me he golpeado Un poquito a poco ¿Qué hay? Podemos ver una trampa No hay trampa ¿Qué trampa? Pues mira Son cuatro De experiencia Que te llevan O seis Depende Mira Ah, estabas ahí ¿Eh? Estabas ahí Esperando ¿Eh? Al acecho El anillo Este matarlo De primera Y este Voy ahí Corriendo Voy a querer un venerado Porque si no Uh, me voy a encerrar aquí Me he encerrado Pero bueno Uh Uh A ver ¿Este es más bueno que el mío? No No es más bueno que el mío Pero bueno Me he dado también otra poción de estas de... De invisibilidad Eso está bien Porque cuando te rodean Sabes Hay veces que Bueno, cuando te van a rodear Muchos vicios Te metes ahí Te quitas del medio Y te vas por pata ¿Tengo llave? No, no No tengo llave Eso es lo que decía A ver Siempre es bueno Bueno, a ver A ver si voy a deniver un par de veces No lo había visto Y en las habilidades Pues hay que ponerse Identify Y... Y no sé si ponerme Transmaster también O además Identify Creo que Combat Efficin quizás No sé Uh, uh, uh Este nunca falla A ver si estos nunca fallan A mí nunca me han fallado Quizás me ponga No sé Dual Welding Me puedo poner Dual Welding Y puedo llevar A ver Voy a llevar Una cada mano Y si me pongo Dual Welding Puedo llevar dos Lo pongo Y lo probamos Ah, no Esto es a dos manos Es a dos manos Así que no No se podría Que a wey Me han roto las ilusiones Que a wey Me lo he cambiado sin querer Pues no sé si me voy a irme Transmastery Quizás sí Quizás sí Lo voy a poner Es que Siempre es bueno verla Tampoco es muy difícil de verla Pero bueno Esto lo vamos a vender Les tiró Esto que hace ¿Qué ha hecho? Me ha puesto ciego Me he puesto Todo ciego Uy He vendido la poción Esa sin querer Me cago en A ver Esto es bueno Más bueno que el mío Obviamente Me quita vida Pero es más bueno que el mío Tenemos por aquí El gorrito Me lo voy a llevar Porque el gorrito No tengo gorrito Y eso es una mejora ya Ya buena Así que el gorrito va a mí Esto A lo mismo Me lo llevo también El báculo No sé si llevármelo Es que el báculo Es que Todo lo que se ha incrementado El daño Es que me lo tengo que comprar Es que está en vía de Lo siento Pero es que Tengo que ir así Por la vida Ah que estoy ciego No me he dado cuenta Tengo ahora Un montón de segundos De ceguera Mira, mira No le puedo dar a la carga La pasamos Al principio para la comida Pero ahora Tengo ahí filetillo Para apuntar Tres canisterías Vamos Me siento ahora mismo A A tres o cuatro familias Más aliento Eso es bueno Tú Te vi Vamos a ir por aquí A ver si lo mato Lo golpe Exactamente Estoy haciendo Con la trampita Ah, míralo Estaba esperando Su momento El dinero Ahora Esto es más bueno Que el mío No Te sueltan Tengo objetos así Blancos Pero que son muy buenos Es una pena Que no llegue Así El rango Pero bueno Tampoco se puede Más cosas Como adelantamos aquí Ahí Un anillito Del poder O para adentro Esto es más que Mierda Hace mucho daño Cuidado Cuidado ¿Qué? ¿Desde aquí se va a dar? Con tus tarjetas De raya Me está gustando a mí Esta mapita ¿Eh? Vamos a plantar Segunda ya A ver si Vamos a llegar A la cuarta Por el mago Tengo ahora mismo Los cuantos Los cuantos De scrolls Ahí Pero no los quiero usar Ahora Por si acaso Me rompen algo Es seguro Que me rompen algo No me joder Por juro Porque hay que una brasa Claro Cuando entra aquí dentro Lo miro A ver Aquí hay muchos enemigos ¿Dónde han salido? Aquí están todos escondidos ¿No? Me cago en ti A ver No tengo feeling No tengo feeling Es mala No No Es buena Es buena Es buena Es buena Vamos ahí Hablo un potión Me ha generado MP Pues ya lo sabemos Esto lo vendemos Esto se vende Esto se vende Esto se vende Esto se queda aquí Vamos a quitarnos La armadura Vamos a probar Los perriminos Que tenemos aquí A ver ¿Este qué hace? Eh Para identificar algo Vamos a identificar este Este Destruce Destruce Digo Destruye Un objeto random Que tenemos Equipado Pues ese ya Sabemos que Es el random Y esto lo que hace ¡Wow! ¡Oh my god! Me ha puesto Esto campeón Corre Voy a equiparme A tope Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a meterle El embeñamiento El embeñamiento Poquito a poquito Le va bajando La vidita Lo metemos otra vez Nos vamos yendo Como que no quiera la cosa Y Lo matamos así Y tenemos un anillo De gratis Pues mira Más dos más dos Pues ese pergamino Es el pergamino Hay que tener cuidado Y yo Pero Es un buen anillo Esto lo vendemos Porque no queremos Que no destruyan nada Del inventario Obviamente Y de identificar Lo guardamos Porque Nunca se sabe Hemos eso bien Hemos eso bien En el orden de Identificarlo La verdad Ha sido la jugada Bastante buena Buenas eh ¿No estás? Te meto eso Te meto lo otro No me huele Siquiera Te meto así Te meto eso Te meto así Te meto así Te meto así Y este es el No lo sabemos Pero como no es el otro Pues mira Una vez que Queremos descubrir Todo el que no tiene parte Del inventario Ya podemos ir Abriéndolo sobre el seguro Estas veces hemos encontrado El que nos descubre el mapa Así que Poquito a poco Y estamos Identificándolo todo Uy las habilidades Ahí Vamos a intentar Como creo que era la cosa Acercarlos a todos Aquí Ahí no No lo tengo Pero bueno Quería ponerlos a todos Al mismo rango Para Que le diera el veneno Vamos a subir Ay coño Hay coño Hay más gente aquí Alta Tres Y ahora Ahora sí Quedamos tres Y mientras vamos Tres Están decidiendo Mientras estemos bien Alimentados Pues Estamos regenerando vida Quedabas tú Quedabas tú aquí Ratilla de la verano Oh Me he metido sin querer Me he metido sin querer Aborte en misión Aborte en misión Vamos a abortarla Rápidamente Ahí Toma Abortamos misión Como el que no quiere la cosa Se me ha ido ahí el dedillo Uh Nos hemos encontrado ya Un objeto raro Este objeto raro Es muy bueno ¿Por qué? Porque tenemos un 3% más de maná Y más 2 a todos los elementos Por supuesto Más de más inteligencia Así que pa' dentro Uno de los objetos raros Están los objetos legendarios Que son lilas Que son muy buenos también Pero ya también depende Del nivel del objeto Y los atributos que den Como siempre Cuidadito No se nos pisa en la trampilla Mírala Estaba ahí esperando Es que estaba esperando Es que no sé Estaba ahí esperando Quise Quitarse del medio Porque la gente En serio Son Milidades Siempre va a haber un arquero Siempre va a haber un arquero Arqueros del porculo ¿Eh? Este de más Este de más Mete por lo bajo Vámonos de aquí Vamos Quitarnos del medio Compi-ro Que igual A ver Lo voy a esperar A ti te mato ya Dame algo guay No me ha dado nada Ni en medio En condiciones Shipstick Bueno Mete más daño Que el que hacemos Así que Vente con zinc Es que tampoco compensa Para el poco DPS Que vamos a ganar No creéis que no Vamos Creo yo que no No me compensa Vámonos para acá Vamos a meter Todas las cosillas Que tenemos por aquí Esto Afuera 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 Esto que hace Ah esto lo voy a identificar Esto se queda Voy a poner por aquí Algo que Ah no Esto es bueno Esto es más bueno Que lo que tengo yo No Esto Por eso me compro Esta mierdecilla Es una mierdecilla Pero Me da atributos Y los atributos Volan Always Always Bueno Pues vámonos A la planta tercera Empezamos ahí No nos sacamos a mí Pero bueno Ahí está ¿Es una llave? Sí Vamos 1% de invisibilidad Ya tenemos 3% de invisibilidad Está bien Para salir por pata En algún momento En algún momento Parecido a Dentro de poco Voy a matar A ese arquero Porque es que La araña Mira Me da el culo Porque me deja parado Pero el arco Quiero es que encima Me arrivienta Este goblin Lo que hace Es que cura También mete daño Si se pega Pero No es bien significante No es un trato Que sirve algún Cod un nivel Mira no Mira no Yo no sabía Digo Me voy a comprar algo Y me voy a hacer aquí Lo voy a dejar ahí Por si acaso Y si no Ahora me lo pongo Me da nada más Que defensa A todo Pero bueno A todas las A todos Los elementos De resistencia Por aquí Pabilidades Y vamos a subir Nuestras dark arts En las artes oscuras No sé Por qué se sube Bueno No sé por qué me lo ha subido Porque la verdad es que No sé qué mejora mi edad Tenerla al nivel 1 O al 2 Pero bueno Tampoco hace daño Así que Yo creo Que sí que no Así que Lo dejamos así Eh No ha salido Eh Aquí hay la ascenso ¿No? ¿Qué vas? Alguna más Ahí había otra Mírala Hay Muy bien El teco no se va a morir Envenenado Ahí está la madre Aquí Un poquito a poco Como veis No vamos nada más Mirad otro Pergamino De identificación Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esa ya la he ido Y esa Perfecto Míralo Otro Lo que me preocupa aquí es Que por ejemplo Hubiera algún enemigo por esa zona O algo Entonces sería un poco malgastar lo que Lo que sería el veneno Pero bueno Esto nos da más inteligencia Más tono abuizón Más 10 de máximo maná Pues bueno, vamos a poner esto Que llena Es que tenemos 10 de maná, eh Ay, ¿el qué? ¿Qué ha pasado? ¿Con qué me he envenenado? ¿Una poción de qué? Voy a poner aquí una trampa o algo Rat attack His lord Me con Hay una rata de estas invisible por aquí Mírala Hija de puta Vámonos Vamos a hacer invisible Me ha matado Me cago en la madre Que parigo A las ratas esas, tío Es que hay unas ratas De la vela, ¿no? ¿Vale? Que son las típicas ratas estas Así normales Pero Son las ratas ¿Eso qué quiere decir? De que está escondida Te pega un bocado Y si no te ha matado Del daño físico que te mete Te mete un veneno Que te cagas Me cago en la leche Bueno, parecía un run Que iba a ser más o menos decente Y se ha quedado En la muerte del ratata Así que nada Hasta el siguiente vídeo Espero que esté Pues ya os haya disfrutado Hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!